Toma, hombre, mostaza, atrás vino el centro, pasadito, para atrás cabeceaba el jugador Viola. De Paul. Auche. Muy bien. Muy bien, Auche. Lo quiso tocar Villalba, la tiró larga para Ibañez, que escapó, dominó con el pecho, va hasta el fondo, frenó contra Orzán. Acompaña a alguien, está bien solito. Auche, penal, penal para la Academia. Acompaña, la tiró adelante porque sabía que lo iban a tocar. Penal para Racine, penal contra Auche. Muy bien, Racine, muy bien en estos minutos del partido. ¿Cuántos llevamos? Un poquito más de 13. Qué bien sale Auche aquí, aquí debajo nuestro, cerca de la mitad de la cancha, con una gambeta. Una acción personal. En el camino que era Bernardi, vienen a molestarlo y Auche la tira para Ibañez. Le tiran un zancazo ya en esa situación. Aquí Ibañez la deja correr, está esperando la llegada de Auche. Yo dije, alguien que acompañe. Alguien dirá, mirá, lo tocó y es penal. Ahora, cuando Auche pellizca la pelota, ¿no se le va? ¿No lo encuentra después el jugador de Newells? Saja le va a reventar el arco a Guzmán. Dos grandes arqueros frente a frente. Allí llegará Sebastián Saja contra Guzmán. Cerca de los 15 minutos de la primera parte, Racine quiere asegurarle el torneo Ciudad de Mar del Plata. Llegará Saja, el chino Saja, contra Guzmán. Mirá cómo le abre los brazos, Guzmán. Como si a Seti en el San Pablo de Tele Santana. Al medio Sebastián Saja, palo, travesaño. Surtido efecto, después falta de Campi contra Maxi. Amarilla para Campi. Que te revienta el arco, te revienta el arco. Ahora, en este caso, ¿cuánto jugó ese movimiento de Guzmán? La apertura de sus brazos, el saltar sobre la línea de aquí para allá. Se queda quietito. Y esta vez Saja no le tira al medio. Es un poco inclinado. Porque da la sensación que Guzmán hasta último momento no se tira. Como que se va a quedar paradito. Después, cuando ve la dirección de la pelota, inclina el cuerpo a la izquierda. Un remate clásico de Saja. Esta vez no con la dirección esperada. Y un Guzmán que tuvo mucha participación en la previa de la ejecución del penal. A mí me quedan muchas dudas con la acción del penal. ¿Sabes, Fernando, que a mí de aquí abajo, y estoy lejos, tampoco me pareció penal? Tanto como tampoco me había aparecido penales del clásico que le cobraban a Auche también. No, yo en eso coincido con usted. Más el árbitro del partido Lunati al otro día por radio me dijo que viéndolo de distintos lugares, para él no era penal. La entrega para Víctor López. Figueroa. Junta con Orzana y Espacio. Picoya, Cáceres. Es un delantero más Cáceres. Le dieron un caño a Campi. Acaba de ganar Arsenal por penales en Tandil ante Santa Marina. La meta de Paul para Valentín Viola. Alta se lo tragó Casco. Tiro libre para la Academia. Ahí sí hubo penales entre Santa Marina y Arsenal. Y porque con Racing no. La pelota parada a cargo de Paul. Este muy buen jugador que va creciendo en la Academia. Fue al punto del penal Viola. Subió Miglionico. Se quedó Cáiz. Subió también Sabel Hitch. Está Campi. Lo quiere de arriba la Academia. Van a buscar a los rubios Campi y Sabel Hitch del lado opuesto a la pelota. En el vértice más lejano del balón. Va a llegar de Paul. Viene de Paul. Bien pasada. Lo tenían tomado. Viola. Gol. Gol. Gol de la Academia. Gol de Racing. Valentín Viola. Empujando sobre el final de la primera parte. Racing acaricia la Copa de Verano. Racing 1. Ni hubo el 0. Lo hizo Viola. El envío largo. Muy pasado. Alguien que la mete adentro. Es una jugada clásica. Muy clásica. Ahora, sorprende que Newell se haya dormido ante esta acción. ¿Sí? Porque está claro que en el envío, como se habían posicionado los jugadores de Racing, los más altos en el extremo del área eran los últimos. La pelota lo iba a buscar a ellos para que cayera allí. Viene Viola. A Huet. A Luciano. El centro y el córner para la Academia, que va a terminar con la pelota en el rincón. Dos finales. Van quedando. Gana Racing. Gol de Viola en la primera parte. 1 a 0. Ninguno de los tres va, ¿eh? Le dijo a Salvo. Hitz, a Miglionico y a Kais. Ustedes son altos, pero se quedan acá atrás, ¿eh? Va a tirar el córner Racing. No. La va a dominar allá con Viola. O va a tirar el córner ahora. Fue en cortito. Viola. ¡Viva! El enganche de Viola. Pasa el tiempo. Queda un minuto. Lo hace Gómez. Pasaba a Huet. Cortaba el camino. Casco. Esta vez sí es de Neubels. No tendrá tiempo. Porque el pato no le alcanza. El público que ha seguido el partido y a través de Twitter eligió, lo hizo con Auche, ¿sí? El mejor jugador del partido coincidiendo con mis compañeros. Va saliendo Marcos Cáceres. Se termina el partido de Mar del Plata. Racing ganará la Copa. Ciudad de Mar del Plata. Pirelli 2014. Víctor López. La cruza Víctor López. Salta Kais. Lo choca involuntariamente a Figueroa, el jugador, Zuculiri. Mateo. Víctor López. Pista Ceballos. Ha ganado Racing en Mar del Plata. Y se queda con la Copa. Ciudad de Mar del Plata. El gol de Viola para la Academia. Rumpen al Saja en la primera mitad. Racing 1. Neubelsol. Vuelve de Rosario. 0. 0.